Contemplad El rostro del miedo Hola y bienvenidos fans de RebGames Soy Leviator y estamos aquí En Bioshock Infinite Continuando A lo mejor he despertado a alguien Continuando donde lo dejamos En el que en teoría es el último episodio Aunque probablemente sea bastante larguito Porque creo que lo vamos a terminar ya Es que no se cuanto me queda Pero ya tiene pinta que poco Por eso no se si hacer 1 o 2 Mi idea era hacer No, mi idea era hacer Esta es mi combinación perfecta Carabina Carabina cañón de mano No Vale Vale, no puedo dejar que me vea Porque esta gente es un montón Vale, voy a esperar que Por donde puedo pasar Está guardando ropa El bicho este Eh, cuando te quedes sin sales Puede gastar salud Pero no me lo voy a coger Amigo Es bastante Suicida ¿Sabes? Bien, por cierto Nunca hemos visto la rueda entera De vigorizadores Bien bonitos que son Vale Pues eso Que no se cuanto queda Pero es que no debe No debe ser mucho Será ya nada Encontrar a Elizabeth Y Bueno, a saber Es que a saber Como termina el juego Un hombre me prometió Una vez Que me libraría De mis cadenas Pero al final Me abandonó En pos de sus propios intereses Vaya En cierto modo Te lo agradezco O sea que en realidad Te me mostró Exactamente La fe que merece Nuestra especie O sea que realmente La convencieron Madre mía Yo siempre amé al profeta La verdad es que Rehuí su abrazo Incluso Negué ser hija suya Seguí a un hombre Que parecía ser Todo lo que no era Mi padre Pero ese hombre Era un falso pastor Y cuando vinieron Los lobos a por mí Desapareció Sin dejar rastro No Elizabeth Estoy aquí Fue un problema Espacio temporal Cataratas del acorazado Esto lo hemos visto ¿No? La battleship bay esta Ah pues no la habíamos visto Bueno da igual Pero porque hay luz aquí Hay un rollo muy raro De intentar que Columbia Esté tan destruida Como Rapture Tío tanto costaba Que no estuviera destruida Que vale que los bugs Por un lado Y los soldados Por el otro Pero no sé Vale que Rapture Estuviera en la mierda Pero tenía sentido Pero aquí Aquí como que me choca un poco Que eso esté en la mierda Todo el rato Es la casa de Comstock Al fin y al cabo Lo que he hecho No se puede deshacer No puedo detener Lo que he puesto en marcha Pero quizá Pueda evitar que empiece Él fue mi primera esperanza Ahora será la última A lo mejor Lo trajiste De otro mundo No lo sé Por eso Estás aquí Después de que el son Verte No tengo ni idea Ahora ya debería Poder bajar Y llegar hasta Elizabeth Au Que susto me ha dado Madre mía No puedo hacerlo No podría haberlo hecho mejor Vale Lo he hecho bastante bien Está en normal Es difícil ahora Sí Rescate a Elizabeth ¿Pero dónde está? ¡Ropa! Dámela Sombrero Se de sangre creciente Tras traganido muerto Hasta 5 El daño de las armas aumenta Se inicia a 10 segundos ¿Cuál es la comparación? Con fin abre No, amigo La invulnero Y ya se queda para siempre Es buenísima esa, ¿eh? ¡Eh! A medida que pasan los días Creo menos en Dios Y más en lutes En lutes Mis poderes se marchitan Mientras cada vez Tengo más cosas De qué lamentarme Todo porque mi padre Me falló Cuando me di cuenta De lo lejos Que había llegado Era tarde para parar Pero aún queda Una oportunidad de redención Para ambos Uy Vale, ya está Si alguno me da Una ametralladora Lo agradecería Porque estoy sin blanca Por aquí, ¿no? Vale Llego la pistolita A ver qué pasa Es malísima la pistolita Pero Yo que sé Ya aparece la autoarma Si podemos gastar munición De esto Pues eso que nos llevamos Un toque estructural Fastidioso Pero con sentido Es el hecho De que aquí No hay ni una sola tienda Ni de armas Ni de Vigorizadores Porque al fin y al cabo Es la casa de Comstock ¿Por qué iba a estarlo? Oh Ya es cuando es vieja Ya es cuando es vieja ¿Cómo es que? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuando Vive, vivió, vivirá Muere, murió, morirá Joder Oh Oh Elisabeth Mayor, ¿no? Lo único que puedo hacer Es Ver como lo que puse en marcha Acaba definitivamente De hundirse He dotado las pocas fuerzas Que me quedaban O sea En el mundo en el que Vale Elisabeth No lo entiendo Te he oído gritar Venía Venía a rescatarte Estamos Toma Cógeme de la mano O sea En el mundo En el que No la llegaste a salvar Se hizo mayor Perdió sus poderes Pero envió hasta la mierda O sea Destruyó a todo el mundo Con los A lo mejor con los Trompetitos esos Sí, claro Te va a levantar ella O te has levantado tú La progenia del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Conquista Conquista Este es el mundo Mira 1984 No fue la tortura Lo temiendo No fue el adoctrinamiento Fue el tiempo El tiempo El tiempo puede con todo Hasta con la esperanza Estaba en camino Somber Siempre te detiene Sí, pero encontraría un modo No Es demasiado tarde para mí Te he traído aquí Por vuestro bien El de los dos Toma O sea En el mundo En el que No llegaste a salvarla Porque Somber Te detenía Será por eso Que Somber Te agarraba Y no te dejaba llegar La progenia del profeta Se fue adoctrinada Por el tiempo En teoría Y Columbia Arrasó con el mundo Hostia Y me envía Vale Y me va a enviar ¿Dónde me ha mandado, tío? ¿Dónde me ha mandado? La palabra del profeta ¿A qué mundo Me ha mandado ahora? 1912 Antes de Aún estoy a tiempo Vale Antes de que la adoctrinaran No llegas a darle Vale O sea que realmente En un mundo Se acabó O sea, se acabó Ella te ha mandado a otro Pero esa Elizabeth Se acabó Ya está Vale, hay que apagar Estas dos cosas Ya voy, ya voy Mierda Ha estado justísimo Es que me he tirado Demasiada hora, loco Ella no es Mi hija Es posible Todavía Pero te lo digo yo No será De ella Ahora vuelves Hecho Pa' acá Comstock Le he dado Si no Bien Vale, voy a gastar esto Ya que me queda Nada Olé Mira, me mando un poco más Cinco balas Bueno Me he nozado una piedra Eh, voy una ametralladora ¿No? Venga va Voy a poner la ametralladora Ametralladora Escopeta La vieja Confiable Que se dice Ah, es por aquí Vale Vamos a intentar verlo todo Al menos Mierda Vale Se hace falta ella Esto tiene que ser Cuando la tengas a ella Que te dé Sí, te podría haber perdonado Seguramente Pero No Me estás Eh Mierda I want it all I want it all Uy, es que faltaba Un momento Dale Voy a morir Vale Es que Uf Cuando no te Cuando no te Cuando no te salve Elizabeth Sale esa animación tan rara ¿Por qué? Espera Tío Creo que lleváis demasiada armadura Eh Es que quiero Quiero controlar al Al otro Al robot He fallado Le he dado al otro Me están Progresando la invulnerabilidad Pero ya no puedo Ya está Fuera Vale Bueno, tengo el escudo Uf Bueno, tengo comida Ya está Vámonos Amigo No has intentado Vale Máquina apagada Oh Jajal Jajal ¿Jajal? Liber Elizabeth Dice Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha...? Se ha abierto, a lo mejor, no he visto lo que era, se ha abierto un portal y habrá pasado algo Elisabeth Au Ayúdame con esto Ah, con el corse, vale Creo que alguien quería que lo tuvieras ¿Qué es? Tú, Leo Tu sueño de Nueva York Sucede Soy yo Yo soy quien Nos ha dado una forma de dejar atrás a Somber Conseguiremos un dirigible Y saldremos París, Elisabeth Recuerda, querías ir a... No nos marcharemos Vamos a encontrar a Comstock Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? Estás olvidando que te conozco Desde luego No permitiré que lo mates ¿En serio, Booker? Ah, vale, que era un tornado lo que ha abierto ella No es absolutamente nada Porque pienso hacerlo yo por ti A ver si iba a decirte, digo, o sea Como te pongas ahora rollo Batman Lo desbloqueado Educación Superior Como te pongas ahora rollo Batman En plan Nooo No pudimos matarlo P-p-p-p-por Porque... Porque Toda vida es valiosa O... O peor Morgan El de The Walking Dead La... La persona... La persona que más ha cambiado de idea en el mundo El de Morgan, el de The Walking Dead Eh, por fin me puedo subir a salud Ajay Salud Ya me siento mejor Por fin El procedimiento debería ayudar con los... Problemas que hemos tenido con la chica Una vez implantado el aparato Cualquier esfuerzo por su parte por... Alterar el estado de las cosas hará que reciba una potente descarga Ostia Olof hizo salivar a un perro Nosotros la haremos llorar Esta cerradura Fuérzala Echaré un vistazo No le ordenes nada Pobrecita, escúchame Está destrozada Ostras, pero... Ya digo O sea, entonces... Ese es el objetivo de Comstock Dominar el mundo Vale, a... A través de ella Convertirla en la... En la seguidora y... Vale, pues ya está Ya tenemos el objetivo de Comstock Eso es lo que quería él Esto no tiene ningún sentido Todo aquí está en una clave que comprendo Salvo por este símbolo Es un... Una jaula Te dijo algo al respecto Es lo que llevas al cuello, ¿no? Aún así... ¿De quién es...? ¿Quién es Elizabeth? Porque... Es la progenie del profeta Pero no... El profeta es... No... No tiene... No le va... No le va la chorra Entonces debe ser... Alguien ¿A que será un rollo De que ella es... No sé... Ella es... Tu hija o algo así A lo mejor es la hija de Comstock En otra dimensión En la que sí que... Pudo... O... No lo sé Voy, voy, voy Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí Yo no me ocuparé Bien grande Bien grande Sí... Ahí está, de verdad O sea... En plan... Como quédate aquí y yo lo haré... Tú eres tonto, o sea... ¿Dónde vas? The Wit? ¿Te está ayudando todo el rato? ¿Te vas a poner ahora... Ahora machito? Necesito saber que está hecho Oh, The Wit Te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable Elizabeth, ¿sabes que esto es cristal? ¿Sabes que esto es cristal, no? Que podemos romperlo si... Si hace falta ¿Dónde es ese ruido? ¡Mira! ¡Ha cubierto! El pajaroto No irán a estallar No, no es eso Es que son... No me he enterado ¿Qué pasa? Mira a tu alrededor, Elizabeth Construí todo esto para ti Eres mi herdera y mi sangre ¿Qué ha hecho The Wit por ti? Para él, sigues siendo lo que siempre fuiste Un medio para lograr un fin Que no... Que ahora ya soy bueno Estoy redimido La pirata es cosa del señor ¡Vejor! ¡No! ¡Sas de los salidos! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Ese! ¡Ruegos y Jago! ¡Lo muerde no se muere! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos a otro lado! Mi idea es que se maten entre los dos Pero no sé si está ocurriendo Uno menos Queda uno, ¿no? ¿Ves? Queda ese Uy, que me muero Venga ya, toma ya Mierda Lo tengo Además ese se suicida Cuando muera Ese se suicida, así que bien Ah, no, ese no Ah, sí, que se ha suicidao, ¿ves? Ha hecho cara boom Chachi pistachi Me llevo el cañón De andanada Es de horquilla Bueno, estamos en combate Eh, no, parece que es opcional esa, así que Un transbordador espacial Necesitas esto ¿Me dejas ya, o? ¿Cuántos? ¿Quién queda? Es que no me va a dejar aún esto Hasta que no termine el combate Joder ¿Quién queda aquí? ¿Quién queda aquí? A ver, el listo Ahora, ya está Cuando suena esa musiquita Ese No, no, no Iba a decir algo en plan Un término musical Pero no sé De música tanto Así que Mejor me callo Tres ganfugas Dale ahí Que probablemente haya un Una pocioncita Nada, nada, nada Sí, sí Abre, abre ¿Ya está? O sea, se acabó Es un término muy raro Para decir que has abierto la puerta Mi hermano me ha dado Un ultimatum Ah, es lunes Si no devolvemos a la chica El lugar de donde la trajimos Debemos separarnos Él ve una página en blanco Yo veo el rey liar Pero es mi hermano Así que desempeñaré mi papel Sabiendo que acabará todo Con lágrimas Nada me interesa Me interesaría posesión por menos Pero no tengo dinero Así que no lo voy ¿Quieres guardarte esto? Gracias Pero no me va a dar suficiente Esto no ha valido para mucho Pero bueno No pasa nada Este transportador se dispone a regresar Al mano del profeta Espero órdenes para proceder Procede, procede Muy bien Partimos hacia el mano del profeta Está bien Se la ve Está estrozaísima Pero bueno Es normal, ¿no? Mira eso ¿Columbia entera está en la mierda? Yo digo En teoría por los Vox En teoría son los Vox Los que han hecho de Columbia caiga Que es posible Compensar la clase de cosas Que hemos hecho Compensar? No le veo mucho sentido Oh, oh Got it ¿Tienes miedo de Dios? Eh Pero tú sí me das miedo Pero tú sí me das miedo Uy, es la frase de... Uy Se ha puesto nerviosa de golpe Me quería enganchar Pero no puedo ¿Ahora? Ahora Hop Uno menos Voy Nada, da igual Si tiro cuervos Sí Eh Gracias No, sí, desde luego Está claro que Todo el mundo Todo el mundo viene a por mí Todo el mundo Absolutamente Vale Un momento Vale ¿Dónde está mi cañonero? ¿Dónde está mi cañonero? Uy Que no llego Vale A ver los Vox Habría que usar eso ya No me falta ni que vaya No habría desbloqueado Posicionamiento Pasionamiento Recíproco Recíproco Bueno, vale Si hace falta que vaya Voy, eh Vale 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 Vale, ya está Un pequeñito defecto también que le veo a... No jugable No jugable No jugable Sino a modo de historia A este juego Es que los enemigos Ninguno Salvo dos o tres Tienen plásmidos Pero eso no tiene sentido Teniendo en cuenta No, ya estaba claro No tiene sentido Teniendo en cuenta En teoría Los enemigos deberían estar aquí Teniendo en cuenta que... Que es que es un mundo lleno de... Pero con los plásmidos pasaba igual Bueno, plásmidos ellos Me suena que los otros enemigos Tiraban más Oh, tío Vale Estaba intentando apuntar Pero no hay forma Ya voy Ya voy Cojones Ah, no ¿Es amiga o no? No, no es amiga A eso primero Ya está Es que tengo que subir ahí Sí o sí Vale Ah, sí Vale, ya está Ya está, vámonos Allí está Tenemos que aterrizar debajo Y abrirnos paso hasta él No podemos irnos a París En este trasto Si quieres Puedes dejarme e irte Este no es tu problema Booker No pienso abandonarte No, pues ya está No lo harías ¿Verdad? No No te abandonaré nunca, chica Ya Hay aerocarriles Por toda la superficie Del dirigible insignia Están llenos De esas cápsulas De patriotas motorizados Los desplegarán desde ahí Yo no me acercaría A esos carriles Mientras sigan teniendo Esas cápsulas Consto que está En lo más alto Del dirigible Subamos En lo más alto En la más alta torre No he encontrado nada He encontrado munición En ese orden estricto Al final la ametralladora Mola, eh Tendría que haberla mejorado Un poquito más Oh De hecho Esto es para Vamos a poseer Porque estoy usando la posesión Mucho ahora Así que si puedo hacer más Mejor Me quedo literalmente Sin dinero Voy a usar la posesión Un poco más No sé Me mola Es bastante guay Posesión y cuervos Creo que es una buena combinación También Para máquinas Y para humanos Dura poco Dura poco la verdad Desde luego Dura muy poco Au Uno menos Eh, carbina Dame Mientras vengáis vosotros No tengo que ir yo Mejor, eh Vale No tengo la carbina Al máximo Y eso me mosquea Oh Mierda Uff ¿Cuántos quedan? Me cago en No son reales Las carabinas ¿O qué pasan? Mierda Por Dios Ah, soy inmortal Joder Joder Vale Cuando dejes de controlarte Te vuelvo a controlar a ella Ya está Me sale bastante rentable Uy Le di Ya está Pero no seré yo Quien suba la colina Con ese estandarte A lo mejor O sea A lo mejor Sí que en plan A lo mejor Sí que es en plan No un profeta Pero a lo mejor Ese que es un chalado Que vio Que tuvo una visión Que tuvo una visión O algo así A un lado De nuestro cordero Se halla el falso pastor Y al otro Los restos del herético Vox Populi ¿Quién de vosotros No irá encantado A por su recompensa Para acompañarlas Hasta su destino Regocijaos Regocijaos Pues la muerte No duele Mientras puedas Disparar desde aquí Me tengo que acordar Que ahí probablemente Sí que haya algo de vida Maravilloso Estas son las cápsulas Con los... Míralos ¿Dónde? Salgo para mí ¿Por qué caerán Tan despacio? No lo sé Vamos a tener que esperarte Un chico Tampoco se lo puede darles ¿Eso es todo? ¿Ya? Ya voy Vale que hay un cañón Antiaéreo ahí Pero Ah, gracias Me mato Ay, mierda Leche puta En fin, en fin Creo que va a haber Otro episodio Creo que en uno No lo termino Tres cuartos Se lo está tomando Con calma El tres cuartos No va tan mal Tampoco es que lo esté pasando Horriblemente mal Me he muerto una vez Eso quería yo No, es que está aquel Está aquel de allí ¿Ya? Uf Dame un segundo De punición También voy bastante mal Por no decir Que me cago en la leche Voy a morir Pero me cago en la leche ¿Hay algo que tengo que hacer? No Seje, no sé Hay que ir a la siguiente cubierta Claro, pero si no matas a estos Si no matas a estos Probablemente no te No te den la Es que no es que haya más cubiertas ¿Eh? ¡No! Además me ha dado un logro El poder de la mente Supongo que porque Gente poseída Mata gente ¿Quién queda? Un, un, uno de estos ¿No? Probablemente Por Daisy Por Daisy Dicen ¿Quién va a llevar tu cañón? ¿Quién va a llevar tu cañón? No hay una cañón de ningún otro tipo ¿Ese tía ahí? Tendremos que usar el aerocarril Menuda sorpresa Ya, ya Pero te esperas un momento Porque si he hecho todo esto Ha sido para Poder abrir la puerta Dios sabrá donde está ¿Dónde está la puerta? La de la granza Aquí Ven aquí niña La complicación de esta Supongo que tendrás que vaciarte a todo el mundo Para Para entrar aquí No, no A lo mejor no hay nada Hombre, que haya algo Al menos Por favor ¿Cómo? No hay nada Octa, bueno De los lutes Nuestro artilugio muestra que la chica es la llama que prenderá el mundo Mi hermano dice que debemos deshacer lo hecho Pero el tiempo es más un océano que un río ¿Por qué intentar detener una marea que de todos modos se producirá? Los lutes como que descubrieron cosas sobre el universo En plan Algo trascendental Y dijeron Y encontraron su función en En ese Ah, vale Es aquí Encontraron su función en ese En todo ese rollo Gracias Lanza cohetes No estaría mal No me gusta nada este Así que voy a coger un lanza cohetes Hace mucho que no uso el lanza cohetes Tiene que ser una mierda Pero no lo he mejorado para nada Son bombas esto, ¿no? Cuando el pisotador furioso Cuando te quede muy poca salud Haces el doble de daño No me interesa ¿Pero por dónde es? Ah, bueno Al menos me lo hice No hay nada más aquí Jope Ya podría haber algo Voy a seguir la línea Porque no tengo ni idea ¿Dónde es? ¿Pero qué aerocarril? ¿Este? Este, vale, vale, vale Este Este sube para arriba Puede que sea yo Quien acabe contigo Dewitt Pero siempre has tenido Un don Para la autodestrucción ¿Quién sabe Si lo mismo Te me adelantas? Ajay Vámonos Vale, llevamos ya 45 minutos Es que en realidad Me da para otro episodio Otra cubierta más Deja que me ocupe Yo solo de esto No, voy a ir contigo A ver, fuera del juego Tiene sentido que Booker Quiera Que Elizabeth se quede Porque No tiene armas Y va completamente sola O sea, no va sin Está una cubierta arriba En la cabina del profeta Va sin armas Completamente sola Pues tiene sentido que Que a Booker No le interese Tenerla por aquí cerca Pero bueno No tiene tanto munición Oh Dios El que faltaba Uy Me he salvado Adiós No No me acordaba Que es verdad Que le electrocutaba El Que le electrocutaba El carril Vale A este Como no creo que podamos Exacto Podemos ponernos Aquí sí que podemos Ponernos el agua ¿What? Ah vale He saltado yo Ahí tienes Bien Ahora mismo no tengo más ¡Boom! ¡Boom! Bueno esto parece un buen lugar Para matar A este tío ¿Dónde estás? Se queda poco ¿Eh? Hasta luego Uy Está vivo todavía Ahí me mata Hay un logro De matar un handyman Solo con golpes En el corazón Y yo como tú Que fumas Me parece tan malo El lanzacohetes En plan No sé En general Como arma No me gusta nada Oh Una escopeta Está también vacía Pero bueno Y la cara mía también Si es que al final Mejoras el resto De armas Por necesidad Uy Vale No te había visto Hasta luego Vale A ver Profeta Ven para acá Te voy a dar Pa' Dar pa'l Pero No puedo comprar Nada Así que nada ¿Qué aerocarril? El que hay Aquí tan grande Bueno Vamos a matar A Comstock Has venido Para hacer Borrón Y cuenta nueva Falso pastor Pero el tiempo Retrocederá Antes de que Consigas la redención Ciertos pecados No tienen Perdón Más te vale Tener una armadura De handyman Porque Supongo Es un poco Como Ryan ¿No? En plan Ah Vaya Ahora va a ser Súper bueno Mira Uno Especimen Está aquí arriba En el pecho Y dos Sifón Es lo que genera La energía Atrás Voy a poner fin A esto Booker No Esto es algo Entre él Y yo Te vas a meter En una trampa Tengo Que hacerlo Ven aquí Pequeña Acércate No muerdo Vaya Vaya Cómo has crecido Dime Qué es lo que soy Mírate Estás hecha Un desastre Suéltala Vamos Elizabeth Todo lo que he hecho Ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas Del hombre Pero el arcángel Me reveló algo más Cuidado profeta Cuidado con el falso Pastor Booker DeWitt Pues será como Un muro Entre ella Y su destino ¿Por qué? DeWitt Soy un necio He enviado A poderosos ejércitos A detenerte He descargado Fuego sobre ti Desde el cielo Todo para Mantenerte lejos De ella Cuando solo Necesitaba Contarle la verdad Pregúntale Niña Pregúntale ¿Qué le pasó a tu dedo? Pregunta a DeWitt No, suéltame Vamos Pregúntale Es tu propia hija Hijo de puta Y la abandonaste ¿Me dio la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Adiós Cuéntame Puker Cuéntame Se Se Acabó Puker Esa es ¿Qué? La tuviste encerrada Toda su vida Me cortaste un dedo Y me echaste la culpa Puker, déjalo Esto no ha estado bien Esto lo puedo decir ya No ha estado nada bien No ha tenido ningún tipo de No sé No No ha estado bien Dime A qué se refería Con eso de mi dedo Si estaba molestando a Elizabeth Es un puñedazo Y ya está Pero, pero Yo Simplemente supuse Que era de nacimiento No sé Sangra Ah sí Vaya por Dios Oh oh Elizabeth, te lo juro No tengo ni idea De qué estaba hablando La tienes Pero no lo recuerdas No Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está Tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre No entiendo nada Creo que es un buen momento Para dejarlo Y el último episodio Terminarlo El último episodio Bueno, lo vamos a dejar Con esta estampa Y el último episodio Lo terminamos El juego Sí o sí Porque es que se me está haciendo Muy largo Y me veo que todavía queda mierda Porque no sabemos nada ¿Por qué? Sangra la nariz ¿Qué leches tiene que ver su dedo? O sea Tiene más importancia el dedo que ¿Cuál es el dedo? No lo veo Bueno, en fin Pero esto ha estado mal En plan, yo qué sé, tío Si le está molestando Pues lo apartas y ya está Pero no lo matas Así a sangre fría En fin, da igual Lo dejamos aquí Ana, un saludo todo Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Próximamente el final